En la Plaza de la Democracia se congregan por estos días unos 300 productores de Paraguay, una muestra de la diversidad productiva que ya viene siendo expuesta desde hace varios años en este lugar. Allí representantes del pueblo Aba Guaraní bendijeron las semillas de los productores con motivo de la Feria de Semillas Nativas y Criollas Geñoy, que significa brotar, y busca promover los cultivos naturales y mostrar otras opciones frente a los alimentos transgénicos. Al ritmo de maracas y tacuapú, los tubos de ritmo que producen sonidos al golpearlos contra el suelo, el grupo indígena dio comienzo al rito bailando junto a una mesa con semillas y un altar construido con cañas y plumas. La bendición apenas duró unos 10 minutos, pero en los pueblos indígenas lleva más tiempo, así explicó Julio Martínez de la comunidad Aba Guaraní, quien aprendió esta tradición de sus padres. Miguel Lobera, de la Asociación Eñoy, también se refirió a este momento y destacó su importancia. Es un momento sumamente complejo, hay intercambio de conocimiento, intercambio de experiencias, hay observaciones que hacen que van a ser aplicadas al proceso de mejoramiento, al proceso de adaptación de cultivares, etcétera, etcétera. La Feria de Semillas incluye también otros productos del campo, todos de cultivo natural, lo que le da un valor añadido en términos de diversidad.